Con otro miembro del jurado, y acá poneme música de tensión. Ah, poneme de terror. De terror. Se encontró con otro miembro del jurado que aparentemente estaba y está todo mal. Estaba y está todo mal. Un miembro del jurado. Un miembro del jurado. Uno de los jurados. Uno de los jurados. Ángel Lebrito. Ah, ya está, lo dijo. Sí, sí, sí. Pensé que iba a ser uno de sus perros. Acá te vi. No lo voy a decir. Ángel Lebrito. Está todo mal entre Fede y Ángel Lebrito. Yo sabía que estaban distanciados. ¿Por qué se pelearon? ¿Vos sabés por qué? No, nunca pregunto. Pero vos sos amigo de Ángel. Pero vos sabés que me dolía que estuviesen distanciados porque ellos en un momento, mucho tiempo, fueron amigos y se llevaban muy bien. No sé qué pasó que ahí se cortó una relación que tenían. ¿Y ahora qué? Ahora, el día que fue Fede a la academia, que fue al jurado, viste que los jurados, vos cuando fuiste, lo sabés, antes de arrancar el programa, se van parando en el estrado. Fede fue uno de los últimos de entrar al estudio y saludó a todos los miembros del jurado, menos a Ángel Lebrito. No, no te puedo creer. Fede no es así. Fede es muy educado. Yo te digo, me está vendiendo humo. Están las imágenes, están las imágenes que las van a poder ver. ¿Tenemos imágenes? Estaban todos. ¿Quién estaba? Pía. Pía. Estaba Maite. Dale. ¿No? ¿Y estaba yo? No, había alguien más. El grupete es fatal. Ah, no, pues estaba Zafra. Era el apocalipsis ese auto. Estaba Majo. Estaban Zafra. Estaba Majo. Guido. Estaban todos. Dios mío. ¿Y qué habrá pasado? Yo no quisiera estar en esas lenguas cuando se juntan todos. ¿Se acuerdan que Pampita le dijo cosas terribles a Ángel y hoy, después de un tiempo? Se negaron. Bueno, yo creo que puede haber, pero lo que te digo es que llegó Fede al estrado, los saludó, saludó a Pampita, saludó a Jimena, Ángel no los saludó y cuando le van a hacer una nota a los chicos de la previa, a Ángel, Ángel le dice, no, no sé qué le pasa, estará agrandado. Después se sacaron una foto, viste que somos todos tan hipócritas. Estar agrandado dijo, y si él sabía que estaban enocados a ese momento. Bueno, yo soy el simple mensajero. Viste, yo le digo a la señora y al señor de la casa que están escuchando atentamente, porque ustedes ni me escuchan. Es mentira. No, porque la gente se cree todo. Es decir, nosotros no es que vendemos una mentira, pero hacemos un show, porque la academia es un show, es un reality, es un show. Esto también es un show, informamos todo, pero hay cosas que uno hace, como que no te miro nada, que no son tan reales como uno lo ve desde la casa. Exageradas, tal vez. No, o quizás envueltas en un tono de show que no está mal. Claro, es un reality. Es un reality. Fede lo juega muy bien. Ahora, ¿siguen enojados ellos? Mirá, después se sacaron una foto. Sí, es un reality verdadero. Después se sacaron una foto. Yo no sé si hablaron o no. Lo que te digo es, llegó Fede, saludó a los otros compañeros y no los saludó a... Que le están las imágenes. Después yo no sé si le transcurso. Tenemos un informe y después seguimos hablando. A ver, a ver. Por el jurado, el señor Piquín está de gira. No es que se fue al cielo, sino que se fue de gira al interior del país. Y viene una persona a la que yo quiero mucho. Me dijo, no estoy nervioso por la convocatoria del jurado, que es muy lindo volver por lo menos un día, reencontrarme con amigos, con Marcelo, laburé mucho. Un gran actor, productor, director, conductor también. ¿Por qué no? Sí, tiene todo. Y gracias a Marcelo Tinelli, Federico fue quien fue. Un ganador, un winner. Señoras y señores. Y además lo banco porque es buen tipo. Muchas gracias por este lugar. ¡Fuerte el aplauso por el señor Federico Paz! Qué lindo estar acá, por favor. Lindo tenerte, lindo tenerte en serio. Qué flash estar de este lado, nunca visto, nunca vivido. Y qué preciado este lugar, ¿no? Digo, la parándula argentina está hoy odiándome en este momento. No, no. Es muy dramático como Carmen. Pará un poco, loca. Enojo de muerte. Cuando salgo voy a ir manejando a 10. Anda despacito acá en la salida por Panamericana. Así que es una alegría y hacernos el favor está bueno, va a ser divertido. Hoy voy a divertirme y la verdad que un agente para puntuar, que mamá diga. Vota por primera vez en este jurado el señor Fedeval. Bueno, sos una atrevida. Ay, esa palabra, ¿por qué? ¿Vas a ganarlo otra vez? Otra vez. Todo lo que dicen mis compañeros, qué raro, mis compañeros. Lindo. Ustedes son supremos. No sé, me emociona, chicos. Permiso. Vamos, Fede Iñárez, el voto de Fede Sontigán. No puedo creer. Muchísimas gracias, querido Fedeval. Me encanta tenerte, me encanta laburar con vos. Y si algún día o algún viernes no está Hernán, sabemos que contamos con vos. Tenés mi teléfono. Muy bien, gracias, Fede, querido. Un placer, ¿eh? No puedo creer, sí. No puedo creer.